¿Es Bad Boys 2 la mejor película de Michael Bay? ¿Es una película de acción mainstream tan mala que es buena? Es más, ¿es la más entretenida jamás hecha? Pues si la definición de locura es repetir lo mismo esperando resultados diferentes, entonces se podría argumentar que Michael Bay está completamente loco. Después de todo, ¿quién anuncia su debut como director con una película tan audaz y descarada como Bad Boys y procede a repetir, o mejor dicho, magnificar estos mismos errores de guión en la secuela críticamente despreciada? Pero bueno, ¿realmente eso importa? A pesar de ser lanzada ocho años después de la original, Bad Boys 2 pudo haber sido destrozada por los críticos, pero resultó ser a prueba de balas entre las masas que van al cine. En lugar de tomar medidas precisas para ajustar la historia y fortalecer la chispeante interacción entre los oficiales de narcóticos de Miami, Mike Larry y Marcus Burnett, duplicaron las secuencias de acción explosiva y las persecuciones viscerales. La apuesta pagó tan bien que la secuela, tan mala que es buena, superó a la original y dio lugar a una secuela televisiva 15 años después. Con la llegada de Bad Boys Ride or Die a los cines, ahora es el momento perfecto para mirar atrás y tratar de comprender qué rayos sucedió con esta película. En nuestro capítulo anterior de Bad Boys, se destacó el guión problemático que obligó a Bay a alentar a los actores principales Will Smith y Martin Lawrence a improvisar la mayoría de sus diálogos. Bay hizo su debut como director con un guión endeble que siguió mostrando sus problemas mientras filmaba en Miami. Bad Boys se convirtió en un éxito comercial tan masivo que los problemas del guión se convirtieron en algo irrelevante. El éxito de la primera película llevó instantáneamente al trabajo de guión en Bad Boys 2 en 1995 y sufrió los mismos problemas que la original. Esto llevó a numerosos escritores, extensas reescrituras y retrasos en la producción a largo plazo. Bad Boys 2 se lanzó 8 años después de la original, principalmente debido al sobrecargado proceso de escritura y la cantidad de chips en la cocina, por así decirlo. Después del éxito de Bad Boys, los productores de Columbia, Sony, Jerry Brookheimer y Don Simpson, anunciaron planes para la secuela que se filmaría en el 96, antes de que Bay fuera contratado para repetir sus deberes de dirección, se consideró al escritor y director Tim Day para hacer su debut en largometraje basado en el borrador que escribió. Sin embargo, los principales ejecutivos de Columbia no estaban contentos con el guión y lo desecharon en el 97. Brookheimer contrató al dúo de guionistas Dick Clement y Anne Lafrini, quienes idearon una película llamada Bad Around the World en la que Mike y Marcus viajan a Londres para derribar a un químico con conexiones a un imperio de drogas. En un momento se pidió a los directores de videos musicales Jonathan Dayton y Valerie Faris que dirigieran, pero lo rechazaron antes de hacer su debut en largometrajes con Little Miss Sunshine en 2006. Una vez que Dayton y Faris pasaron, los guionistas casados Cormac y Marianne Weaverly fueron reclutados por Jerry Brookheimer Films para crear una nueva historia. A Brookheimer le gustó su ángulo de la historia y los dos retuvieron un crédito solo de historia en la película terminada. Para 2002, seis años luego de que Bad Boys 2 se planeara originalmente para filmar, Ron Shelton fue contratado para reformular ese guion. En 2013, Shelton afirmó que nunca había visto Bad Boys antes de conseguir el trabajo y alquiló la película en VHS en Blockbuster, avanzando rápidamente a través de la cinta para captar la esencia. También admitió que nunca ha visto Bad Boys 2. Él es el responsable del cameo de Dan Marino en la película y de la trama que involucra a contrabandistas de drogas cubanos y mafiosos rusos operando en Miami. Y si eso no fuera lo suficientemente extraño, Jerry Stahl fue contratado por Sony para reescribir el guion de Shelton basado en la historia de los Weaverly. Stahl fue traído para una semana de trabajo, pero se quedó durante 16 para pulir el guion. 20 años después del lanzamiento de la película, Stahl admitió que solo unas pocas líneas de diálogo que escribió permanecieron. En este punto es fácil ver cómo la esencia de la historia se va perdiendo en el proceso, con las ideas únicas de los diferentes escritores. La noción de que Shelton y Stahl se les dé crédito de guion es extraña en sí misma, pero es aún más raro considerando los años de trabajo de guion realizados antes de que Shelton y Stahl fueran contratados. Si parece que estamos divagando sobre el guion demasiado, pues ese es precisamente el punto. Para Bad Boys 2, Michael Bay ignoró descaradamente estos problemas que plagaron la primera película. Se salió con la suya la primera vez debido al éxito comercial, pero la ironía es que a pesar del guion aún más problemático de Bad Boys 2, la película fue mucho más exitosa. Después de considerar insuficiente la reescritura de Stahl del borrador de Shelton, Brockheimer contrató a John Lee Hancock para reescribir el guion de Bad Boys 2. Bay se opuso a la elección citando la falta de películas de acción en la filmografía de Hancock. Brockheimer insistió en que Hancock era la elección correcta, diciéndole a Bay que John también era director y que entendía cómo resolver los problemas que a menudo enfrentan los cineastas. Hancock fue responsable de agregar subtramas para hacer el guion menos simplista y proporcionar a Mike y Marcos un secreto para añadir conflicto a sus personajes. A pesar de sus contribuciones, Hancock abandonó a Bad Boys 2 después de que solo pasaran tres semanas para enfocarse en The Alamo. Ahora les contaré un dato que muestra realmente lo absurdo que fue el proceso de escritura del guion de Bad Boys 2. Jude Apatow fue contratado para reescribir el guion de esta película con la ayuda de Seth Rogen y Evan Goldberg. Rogen y Goldberg estaban tan quebrados en ese momento que Apatow les dio algo de dinero para escribir algunos chistes para Smith y Lawrence. Y algunos de sus chistes realmente llegaron al guion. Después de El Intento de Apatow, los escritores de Rounders, Brian Koppelman y David Levine, trabajaron en fortalecer las caracterizaciones durante una semana. Como una broma enfermiza, varios otros escritores contribuyeron, incluidos George Gallo, Tony Gilroy, Brian Helchland y muchos más. De nuevo, el punto aquí es subrayar cómo Bad Boys 2 se convirtió en una popular secuela de acción tan mala que es buena debido a sus problemas fundamentales de historia. Como le gusta decir a George Clooney, puedes hacer una mala película con un buen guion, pero no puedes hacer una buena película con un mal guion. Con un presupuesto inflado de 130 millonetes, la fotografía principal de Bad Boys 2 comenzó el 22 de julio de 2002 y duró hasta diciembre. El rodaje de cinco meses se llevó a cabo principalmente en Miami, con locaciones adicionales filmadas en Puerto Rico y en Amsterdam, filmando secuencias en el parque estatal Build Backs Cape, Florida en Key Biscayne, donde Too Fast y Too Furious se estaba filmando simultáneamente en el otro lado. Mientras tanto, la mansión que se destruye en la película fue filmada en Bird House en Delray Beach, en Florida, construida para el heredero de Coca-Cola, Mark Bird. Los productores le encontraron la casa después de que el propietario anunciara una casa cara para ser explotada en una película en Variety. Antes de que Bay y su equipo pusieran sus garras sobre la casa, pues era hermosa y al terminar de filmar, la piscina fue lo único que quedó. Todo lo demás fue volado en pedazos. En cuanto a la secuencia del depósito de cadáveres de Spanish Palms en la película, se filmó en una fábrica de leche para MacArthur Dairy. Muchas de las secuencias de persecuciones en autos en Bad Boys 2 se filmaron a lo largo de MacArthur Cosway en Miami, con el tráfico en dirección este cerrado en agosto de 2002 para acomodar la fotografía. Buscando capturar imágenes de acción crudas y cercanas que nunca se habían visto en una película, Bay equipó de cámaras a varios autos de acrobacias e insistió en que los conductores de acrobacias chocaran deliberadamente con los vehículos que caían de la autopista. En el comentario del DVD señalaron que el Ferrari utilizado durante la prolongada escena de persecución salió completamente ileso, solo para que Martin Lawrence accidentalmente chocara contra una barrera con ese Ferrari durante una toma falsa. Se usaron dos Ferraris casi idénticos en esa producción. El que se ve más es un Ferrari 575M Maranello. El que realiza la mayoría de las acrobacias desafiantes en la película es el Ferrari 550 Maranello, propiedad personal de Michael Bay. Y di lo que quieras sobre Michael Bay, pero él hizo lo mismo para Bad Boys cuando usó su Porsche personal para filmar la secuencia de apertura regrabada. Bay también hace un cameo en la película conduciendo el coche destartalado que Marcos intenta adelantar antes de que Mike lo inste a robar un vehículo. Y hablando de Marcos, él comparte escenas en Bad Boys 2 con el perro de Bay, Mason Rock Bay. El mastén inglés pertenecía a Michael Bay en la vida real y Martin estaba extremadamente incómodo actuando con Mason debido a su gran tamaño. Mason Rock Bay fue nombrado en honor al personaje de Sean Connery, John Patrick Mason, en la película de Michael Bay, La Roca. Lamentablemente, Mason Rock Bay falleció en 2007 durante la producción de Transformers, así que este marcó su último cameo. Bueno, siguiendo con Transformers, la estrella Megan Fox hizo su debut en cine a los 15 años en Bad Boys 2. Su personaje inicialmente debería aparecer en un bar con bikini, tacones altos y un sombrero de vaquero, pero por su edad se consideró inapropiado que su personaje bebiera en un bar, así que les pareció que lo más conveniente fuera que apareciera haciendo un baile erótico en el escenario. Es un gesto aún más inapropiado. Aparte de usar a sus mascotas y propiedades para la producción, parte del estilo de Bey era improvisar en el momento y surgir con nuevas ideas durante el día de filmación. Tres días antes de filmar para Bad Boys 2, Bey insistió en que el villano narcotraficante Johnny Tapia hablara con acento cubano. Se acercaron al actor español Jordi Moya y le dieron tres días para prepararse. Como resultado, el actor cubano Jules Vázquez, quien interpreta al detective Reyes en la película, grabó las líneas de Moya en español e inglés para que las estudiara. Este tipo ya tiene que lidiar con un guión reescrito 486 veces y ahora tiene que rehacer su dialecto y entonación tres días antes de que las cámaras rueden. Bueno, pero esa no fue la única instancia de los métodos radicales de Michael Bey para hacer películas. Dennis Green, el joven actor que interpreta a Reggie en la película, recibió instrucciones de Bey de no hablar ni hacer contacto visual con Lawrence mientras filmaban escenas juntos. Green también aditió que Lawrence actuó de manera cruel y lo maltrató en el set. Bey ideó todo el engaño para provocar una respuesta genuinamente aterrorizada de Green cuando Marcus saca su pistola. Green ha aparecido en ambas secuelas incluida la nueva Bad Boys Ride or Die, lo que indica que no existen malos sentimientos entre él, Bey y Lawrence. Ahora, en cuanto a Bad Boys 2, la primera película con clasificación para adultos de Michael Bey superó a la original en taquilla a pesar de las críticas. La película recaudó 273 millones a nivel mundial, casi duplicando los 141 millones internacionales de Bad Boys. A pesar de llevar 7 años desarrollar el guión, que muchos críticos señalaron carecía del ingenio de la primera película, Bad Boys 2 tocó un nervio popular entre las masas. Aunque la película recaudó más de un cuarto de mil millones de dólares, los críticos se deleitaron destrozando los efectos pirotécnicos básicos. Actualmente, Bad Boys 2 tiene una triste calificación del 23% en Rotten Tomatoes y una baja puntuación de 38% en Metacritic, lo que indica que los críticos no saben cómo pasar un buen rato en el cine cuando asisten a un espectáculo de palomitas impulsado por efectos especiales. Por el contrario, la película tiene una puntuación del 78% de la audiencia y una calificación de 6,6% en IMDB, lo que sugiere que a los espectadores en general, pues si les gusta y entienden lo que hace una pieza de entretenimiento divertida que no necesita depender del prestigio digno de un Oscar. Bad Boys 2 se mantiene como una secuela de acción tan mala que es buena que destaca gracias a la química cómica entre Smith y Lawrence y las indulgentes y exageradas escenas de acción de Bay, la película también tiene un legado responsable de dar lugar a la spin-off televisivo LA's Finest protagonizado por Gabrielle Union como la hermana de Marcus Burnett, Sidney. La película también llevó a un videojuego terrible lanzado en 2003 titulado Bad Boys Miami Takedown. 16 años después del éxito de Bad Boys 2, un spin-off televisivo llamado LA's Finest salió a la luz. El programa, como dijimos, al personaje de Bad Boys 2, Sid Burnett. En la película, Sid trabaja encubierta para la DEA y tiene la tarea de infiltrarse en la mafia rusa y el lavado de dinero. Union repite su papel como Sid en LA's Finest, coprotagonizado con Jessica Alba quien interpreta a la detective de LAPD, Nancy McKenna. Las dos trabajan en la división de robos y homicidios del LAPD. Fletcher, el hacker informático interpretado por el ex estrella de la NBA, John Sully en Bad Boys 2, también repite su papel en el programa LA's Finest duró dos temporadas y 26 episodios antes de ser cancelado en 2020. Por supuesto, 2020 también vio el lanzamiento de Bad Boys 4 Live, la secuela más taquillera en la historia de la franquicia, a pesar o quizás gracias a la ausencia de Mikey y Marcus de la pantalla durante 17 años. Curiosamente, Bad Boys 4 Live no fue dirigida por Michael Bay, sino por el más talentoso dúo de directores Adil y Bilal. Los cineastas belgas también dirigieron la cuarta entrega de la franquicia Bad Boys Ride or Die, que llegó a los cines en junio de 2024. Así que, hasta que publiquemos otro video sobre Bad Boys 4 Live, esto es lo que sucedió con Bad Boys 2. Estaba destinada a ser filmada en el año después de que salió la primera, pero se retrasó por 7 años agonizantes de reescrituras de guión. Aunque el proceso de escritura tan largo no mejoró los problemas presentados en la primera película, Bad Boys 2 resultó ser a prueba de balas cuando bombardeó a las masas en el verano de 2003. Y en cuanto a Michael Bay, Bad Boys 2 marca la última vez que el director trabajó en la franquicia en cualquier capacidad. Después de Ambulance en 2022, Bay está programado para dirigir el tan esperado Robo Apocalypse como su próximo largometraje. Así que, dinos tú qué piensas. ¿Te gustó Bad Boys 2 o te hubieras quedado solo con la 1? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.